Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Gracias por habernos atendido. ¿Con qué cuadro ingresa el chico al hospital? Bueno, este chico ingresa con un cuadro de un traumatismo de cráneo grave. Ingresó consciente, se mantuvo estable todo el tiempo que estuvo en espera acá en nuestro hospital, hasta que finalmente fue derivado a las 5 de la mañana a una clínica de Buenos Aires por su prepaga. Y bueno, ese fue el tema. El traumatismo sí, fue un traumatismo obviamente grave. El chico venía sin casco, por lo tanto el golpe fue directo en su cabeza, en la caída. ¿Tenía doble fractura, puede ser? ¿De cráneo? Sí. Sinceramente no te lo puedo explicitar ese tema. Sí tenía una fractura de cráneo importante. No vi yo el estudio radiológico. Pero tenía una fractura de cráneo, obviamente. ¿El chico llega consciente al hospital? Llegó consciente y se mantuvo estable todo el tiempo, en el sentido que no hubo necesidad de hacerle respiración artificial asistida, respiración mecánica asistida, en todo el tiempo que estuvo acá. Se lo logró trasladar estable. Estable fue trasladado. Sí, 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 estado estable significa el chico estado consciente y no hubo necesidad de asistencia respiratoria. ¿Aquí cuáles son los mayores riesgos, más allá del traumatismo en sí o lo posterior que puede ser, Mariano? Y lo posterior es su agravamiento en el cuadro en sí mismo por la hemorragia cerebral que puede producir el mismo traumatismo. Es decir, a medida que se va produciendo el proceso de hemorragia, más lo que implica la conmoción del traumatismo, es lo que va a agravar el cuadro y va a implicar después mayor asistencia. Por supuesto que estamos hablando de situaciones muy graves porque el paciente puede entrar inconsciente, pero, insisto, se puede ir agravando con el discurso del tiempo a raíz de la hemorragia cerebral que puede ir teniendo. Había sido un sábado bastante complejo para el hospital, hubo varias intervenciones, ¿verdad? Sí, sí, como siempre, todo el fin de semana. Nada trascendental, pero el trabajo todos los fines de semana pasados. Históricamente, más o menos, la misma cantidad de situaciones. Porque lo que me decían, por ejemplo, que también hasta incluso la terapia estaba cubierta esa jornada, el sábado. Sí, sí, tenemos la terapia intensiva llena en este momento. Estamos trabajando a... ¿Y cómo haces en un caso así? Bueno, se puede evaluar un paciente que puede ser momentáneamente pasado a sala, se va intercalando a medida que van surgiendo los inconvenientes. Se va manejando eso. De repente, si ya pasa a ser en un ámbito en el cual ya no se puede manejar acá en el hospital, automáticamente se pide la derivación. En el interín se va sosteniendo en sala general o en la misma guardia el paciente, hasta que se puedan reacomodar. Es un tema que lo manejamos a diario, es la de todos los días. Y, de hecho, el chico del traumatismo cráneo permaneció en la guardia con toda la asistencia, como si hubiera sido una terapia intensiva, nada más que la guardia, hasta que se logró derivarlo. ¿Pero esto no pone en riesgo, digo, la salud, etcétera? Sí, bueno. ¿Alguna infección, algo? Porque no son los mismos ámbitos, por ejemplo, una guardia que una... Sí, no, no, no. ...de cuidados intensivos. No, 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 en esos momentos se toman todos los recaudos como para evitar todo tipo de complicaciones. No, no, en ese caso no hay peligro, justamente, de infecciones, porque no hay herida abierta, por lo tanto, son pacientes, pueden ser sostenidos de esa manera, hasta que se resuelva definitivo. Mariano, obviamente esto habla a las claras de poder ampliar una terapia intensiva del hospital, ¿no? Estamos en trámite porque ya tenemos el proyecto armado, ya están todos aprobados los planos, estamos en este momento en plena tarea con respecto al tema de la cocina y el lavadero, y a continuación sigue la terapia intensiva nueva, que ya tenemos dos camas más, seis camas va a tener en total, y bueno, ya está el proyecto en marcha. Digo, ojalá nadie la tenga que usar, pero, digo, las circunstancias obviamente obligan a tomar estas determinaciones, ¿no? Y obviamente que sí, porque ya, digamos, la demanda está aumentando, y la oferta está reducida en este momento hasta que logremos ya contar con la terapia intensiva nueva, obviamente, y un país de más de internación, inclusive. Mariano, también hubo algunos cuestionamientos por la tardanza de la ambulancia del hospital al lugar. ¿Tenés conocimiento de esto? Danilo, acá hay un problema en el cual muchas veces se mide el tiempo de llegada de la ambulancia y todo va a pasar por el tiempo en que se activa la urgencia. Muchas veces en el momento del accidente, de repente con la intención a veces de ayudar al herido, pasa un tiempo determinado y nadie activa la urgencia. Activa la urgencia significa, cuando ocurre un accidente, inmediatamente el primero que tenga un teléfono, llamar al 107. Porque en ese caso nosotros tenemos un servicio de emergencia pública que realmente no hay, digamos, palabras para crítica, sino al contrario. Tenemos un sistema excelente que responde inmediatamente. Si de repente puede estar los medios es porque no se activa la urgencia en tiempo y forma. Y eso depende. Si no lo llaman, nadie se entera. Ese es el tema. Acá el punto está que la ciudadanía tiene que tomar conciencia. Lo primero que hay que hacer, antes que nada, es llamar al 107. Eso es todo. Y automáticamente queda activada la emergencia y la ambulancia se dirige hacia allá. Y a pesar de todo, nosotros siempre tenemos los recursos como para poder resolver la problemática de atender la urgencia y los traslados. Tenemos los móviles y tenemos el personal que trabajan realmente con una eficiencia importante. Hemos logrado, se ha logrado eso. Se ha logrado. Por lo tanto, tenemos que estar orgullosos del sistema que tenemos. O sea que sobre este caso en particular no conoces, digamos, la sobrevivencia de la transa. No, 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 el sistema funciona en forma instantánea. Ya te digo, todo pasa porque la persona que está en ese momento involucrada como testigo, hay que inmediatamente llamar al 107. Activar la urgencia. Ese es el secreto de todo esto. ¿Ha pasado algo más durante el fin de semana, digamos, de relevancia para contar? No, gracias a Dios no. Todo el resto se mantuvo tranquilo. Lo habitual siempre, sin trascendencia. Te dejo un saludo. Gracias por habernos atendido. Gracias, Daniel. Un abrazo. No, por nada. Salud, chico. El doctor Mariano Dabio, el director médico del Hospital Inopiniero, hablando con nosotros sobre el estado de salud de este chico de 20 años que sufre.